¡Aplausos! Se ha dicho que fue, ¿eh? Solamente lo... ¡Aplausos! 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 Ofrécete, Víctor, ofrécete ¡Abo, Jaume! ¡Tira a que está aquí aquí solos! ¡Dios, no esperes, coño! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡La línea! ¡Víctor! ¡No bajes tanto! ¡Arriba! ¡Diez! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lluís! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Lluís! ¡Vamos, Lluís! ¡Bien! Bien bien! ¡Bien! ¡Bien bien! ¡Vamos, Lluís! ¡Vamos, Lluís! Tengo embarazada con 40 años. ¡Ches, saca, Ches! ¡Saca, Ches! ¡Visto, el pide! ¡El vino de fuego! ¡Larga, Ches! ¡Larga! ¡Larga, Ches! ¡Larga, no! ¡Cambia, eso es! ¡Ches, mueve! ¡Vente de la zona, si no! ¡Va, va, va! ¡Vesta, molesta! ¡Nico, no se acaba la cuba! ¡Hay que seguir! ¡Va, no se molesta! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! Buenas tardes. 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 ¡Vamos! 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 Toquen medio. ¡Hombre! ¡Vamos, mía! ¡Bien, vago! ¡Movimientos en medio! ¡Bien, vago! ¡Bien, vago! ¡Bien, vago! ¡Corta, corta! ¡Si se puede! ¡Venga, vago! ¡Vamos, vago! ¡Atentos! ¡Pide, Miguel! ¡Miguel, sin falta, eh! ¡Vamos, vago! ¡Vamos, vamos! ¡Atentos! ¡Pide, Miguel! ¡Pide, Miguel! ¡Sin falta, eh! ¡Pide, Miguel! ¡Pide, Miguel! ¡Pide, Miguel! ¡Sí, que te vas! ¡Que te vas! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! Jorge, por izquierda. No la tiras fuera. Víctor, cuando estemos en salida, ven a ofrecer en corto. Cierro, 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 cierro. Cierro, 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 cierro. Será fuera de juego. Era fuera de juego, hombre. Era fuera de juego. Si no ha dicho nada, calamaro. Cierro, cierro, cierro. Cierro, cierro. Venga, a la derecha, a la derecha, abre a Juan. Vamos, vamos. Vamos, Víctor. Venga, Lluís. Lástima. Cerramos, cerramos. Muy bien. Vamos, Víctor. Vamos, Víctor. Vamos. ¡Vamos, Líctor! ¡Vamos! ¡Llega, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Vamos! ¡Mire, Pepote, que estás estático! Ahí ya no. No tenía salida la pelota. Sí, es verdad eso. Esa es nuestra, esa es nuestra. Bien, bien, bien. Tranquilo, Álvaro, el equipo se coloca. Marca jugada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, el bote! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Venga, va! ¡A Miguel, a Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Lástica! ¡Pensión enhorabuena! Bien, chaval. Sí, sí, nos la llevamos. ¿Eh? No, no lo vamos a entrar en mi lado. Pero así no sabe entrar desde la rueda. Lo que pasa es que... Tornete muy... Tornete muy desde la rueda. ¿Cómo veis? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Ven, Vitor! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esta raza, va! ¡Sí, ches! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ten vuelta! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Si va a tu zona, sí! ¡Si no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Abre ahí! ¡A ver, que trae el pie! ¡Espota, mueve! ¡Fresceros del medio! ¡No, no! ¡Juan! ¡Corta! ¡No hemos llegado tan... ¡Bien, chaval! ¡El medio no se ofrece nada de sacarla! ¡Sí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Lo ha visto, lo ha visto! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Silvia, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Setsu! ¡Setsu! ¡Eh, ches! ¡Miguel! ¡Medio campo! ¡Setsu, con él! ¡Con él, con él, con él! ¡Gol! ¡Uy! ¡Hostia, era un gol! ¡Eso era gol, con él! ¡Venga, vamos! Un poco más picadita. Un poquito más blanda. ¡Lástima! ¡Eh! ¿La toca de entrar? ¡Eh, solo la toca de entrar! Pero, bueno, eso es lo que pasa. Tampoco hemos llegado muy claro, ¿eh? ¡Más uno! ¡Sigue en zona, sigue en zona! ¡Ahora! ¡Venga, va! ¡Aprieta, Chels! ¡Aprieta, la tienes! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Sigue girándose! ¡A Juan, a Juan! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Muy difícil, muy difícil! ¡Muy difícil! Y una cosa había metido dentro. Si hubiese quedado a la derecha, estaba abierto. ¡Venga, fuera! ¡Venga! 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 quedado corto, chaval. ¡Bien, bien, bien, bien! Guillermo, si te van mucho, habla. Si te van mucho, los laterales, habla. Ya, amor, vas encima. Aquí no haces nada. Está Guillermo ya. Está con la espalda. Más encima, más cantidad. ¿Eh? Es igual. Está Guillermo. Mira, ¿qué coño ha pitado este? Yo no entiendo. Vaya que a la mano. Yo creo que lo hace a propósito. Puede ser, puede ser. Puede haber tenido una... Si tenías que girarte, chaval, y te vas. Vámonos. 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 Eso falta. No pinta nada. No pinta nada. No pinta nada. No pinta nada. Eso falta también. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No pinta nada. ¡Dale! 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 No hemos llegado muy claros, claro, claro, no estamos llegados, pero estos van a pelear las pilas, porque están corriendo mucho detrás del galón. Esperemos. Entra, entra tú, cuida ahora, cuida ahora. Bien, chaval, vamos, sigue, vamos. Vaya tirito, muñequita. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Ahora viene el gol. Venga, va, va, va. Otra vez, otra vez. Oh, bien, bien. Hostia. Pero otra vez, al mismo sitio y rápida. Muy rápida, más lenta, más lenta, más bombeadita, más tocada. Pero es que a lo mejor si la toca tanto no llega. No llega. Claro, es que también el golpe tiene. Sí, a lo mejor el golpeo, si la toca un poco... Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chaval, vamos, vamos. Tú, 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 tú. Bien. Otra vez, otra vez. ¡Ah! ¡Vale, vale, bien, bien, chavales, bien! ¡Ven, ven! Chechu. Deja un poco más a ello. Despacio. Vuelve. Pedro. No, no, Jaime, no. Pedro. Vale, bien, bien, bien. Sacamos algo, vamos. Luis, cae una a la espalda de Víctor. Víctor, estira y ven. Espote, vamos. ¡Espote, vamos! ¡Feliz, feliz! Se va, se va, no llega niña. todavía es más rápido el balón que ellos aún corre, corre el chico decía no puede no vamos, sigue, vamos vamos chavales, un poquito más va vamos vamos, movemos, la queremos eso es, sigue girando tocándola, tocándola venga va, eso es, sigue, sigue ahí, ya chillen hay que seguir, hay que tocarla antes va Guillermo, va joder vamos 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 ¡Qué fuerte iba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chacho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! final de la primera parte 2-0